Buenos días, chicas. Es sábado, son las 9.20 de la mañana y es 26 de octubre. Ya hemos desayunado. Julia se ha despertado mucho más temprano. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y, pues, nada, hoy sábado aquí disfrutando en familia juntitas. Julia, mira. Mira a las chicas. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Ve qué pelo! ¡Ve qué pelo! ¡Ve los pelos, me los ponen! ¡Oh, oh! Es que le estamos dando mucho movimiento a las chicas con la cámara. ¡Bye, bye, 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 bye! Bueno, hoy toca hacer la compra. Como ya os comenté, no vamos en familia nunca. Así que me imagino que Julia se quedara un ratito con su padre aquí jugando y yo iré ahora a hacer la compra. Pero bueno, estamos, está Paco y recogiendo la cocina. ¿Qué te pasa? Pues lo que está Paco recogiendo la cocina y yo estoy aquí jugando con ella. ¿Qué quieres? ¿Quieres al perrito de patrulla? Pa, 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 patrulla canina. Me encanta la patrulla canina. ¿Le vas a dar el baby mejor? Venga, dale el baby. Ahí. Ahí. Venga, ponle el pepe. Pepe. ¿Le pongo el pepe? ¿Sí? Toma. Mira, ¿le leemos el cuento? Sí. ¿Sí? ¿Le leemos el cuento? Sí. ¡Bien! Mira. Dile, mira, nene. Este bebé quiere pintar un dibujo. Entonces se sienta en la mesa, ¿verdad? Y en la silla. Y coge un lápiz. Y hace su dibujo de favorito de una flor. Muy bien. Y cuando se va a comer, coge el plato, la cuchara. El tenedor. Y toma una taza para tomar el cajelito. Mi casa. ¿Dónde está el de los animales que te gusta tanto? Ay, a Rorro. Ay, a Rorro. Mira, ahí está. ¿Lo ves? Mira. Oh, qué loco. Mira, el de las comidas. Mira. Toma una pegatina. ¿A quién le encantan las pegatinas? ¿A quién le encantan las pegatinas? No, no. Oh, no, no. Mira, comida divertida. Venga, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. La leche. ¿Quién hace la leche? La vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. Las naranjas. Muy bien, cariño. En la siguiente página. Ah, ¿esto qué es? Patata. Patata. Mira, tomate. Tomate. Brócoli. Zanahoria. ¿Cuál te gusta a ti más? El tomate, el brócoli, la patata o la zanahoria. ¿Huevos? ¿Te gustan huevos más? ¿Y la miel? ¡Oh! Mira, un pastel. Y galletas. Y mantequilla. Y el pan del desayuno. Y la mermelada de fresa. Y el chocolate. Qué bueno, ¿verdad, cariño? ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta más de aquí? ¿El yogur? ¿El yogur y el que más te gusta? ¿Sí, cariño? Ay, qué bien, ¿no? ¡Olé! Muy bien, mi amor. Bueno, chicas, son las 10 y cuarto. Ya nos hemos vestido. Julia se ha quedado arriba con el padre. Y yo me voy a hacer la compra. A las 10 y cuarto de la mañana, ¿vale? Ya estamos aquí hartos de vivir. Así que... ¿Qué es eso? Que nos vamos a hacer la compra. Bueno, chicas, compra hecha. Son las 11 y 10. Casi una hora en hacer la compra. Pero claro, yo tranquilita. La verdad. Disfrutando del momento. Así que ahora cuando llegamos a casa, si me deja Julia, os enseño la compra, ¿vale? Es 80% real fooding y 20% ultraprocesado. Pero es que hay cosas a las que no estoy dispuesta a abandonar. Como por ejemplo a la mayonesa ligereza. Para mí eso es... No puedo, lo siento. Bueno, chicas, cambio de planes. No os enseño la compra. Porque he llegado y ayer es que nos regalaron un jamoncito a mis suegros. Así que nosotros no tenemos costumbre nunca de comprar jamón porque no sabemos cortarlo. Entonces no tenemos el pie este que se pone para colocar el jamón y poderlo cortar. Así que me ha dicho Paco y dice, ¿por qué no te llegas a los chinos a ver si tienen? Y lo abrimos hoy, nos comemos un poquito de jamón. Y yo me quedo con la niña. Bueno, él se queda con la niña y va guardando la compra. Así que no os voy a poder enseñar la compra. Pero bueno, me voy a llegar a los chinitos por eso. Y le voy a mirar a Julia un cuento a ver si hay búhos. Porque le encantan los búhos. Y fijaros qué casualidad que a mi suegro le encantan los búhos también. Y ella sin... No sé, tiene una lamparita de búhos. Y un par de cuentos donde sale un búhito pero muy pequeñito. Y ella siempre está buscando el búho por los cuentos. Y por la noche le dice adiós al señor búho, buenas noches. Bueno, tío, una afición por los búhos increíble. Así que al final pues eso. Se la vi. Bueno, la una y media y Julia ha comido hoy hiper bien. He hecho un botaje de garbanzos con espinaca express. Que huele súper bien. Lleva también... Bueno, creo que ahí no lo ven. Lleva también fideos integrales. Y yo pensaba que a Julia no se lo iba a comer. Y aparte es que hemos abierto el jamón y lo ha probado. Y digo, después del jamón... O sea, pues se ha comido un platazo de... De potaje. Que no hemos quedado Paco y yo como... Le damos más. Pero es que luego ha comido más jamón. Porque lo ha pedido. Y ahora se está comiendo un yogur. Y rebañado, ¿eh? Y rebañando. ¿Qué quieres, más? Mira, que da ahí medio platanito de noche. A lo mejor lo quiere, papi. Es que los niños son... Porracha. Creo que está ahí en la cechita de esa onda y pera. Hay veces que no quieren comer nada. Y cuando pasa esa racha se lo comen todo. O sea, que tampoco es que hay que preocuparse... Mira, mira, con la lenguilla. Chepurretea desde la boca. ¿Está bueno? Pero se lo tienes que cortar rodajas. Porque si no, no lo quieres. Yo se rodita la javi, pero lo va a bocado, ¿eh? Cómo se rechupetea la boca. ¿Está bueno, Julia? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ah, son murrán de papi. ¿Más frío, verdad? Por la mitad. Oye, Karin. ¿Vas a querer grabar hoy...? Podcast, sí. ¿Podcast? Me apetece mucho. A mí también me apetece. ¿Qué te apetece? ¿Por la noche o ahora por la tarde? Después de comer. Pues después de la tarde, después de comer. A ver si está el bichito dormido y nos deja. Vale. Venga, ¿y cuál va a ser el título? Lo tenemos que discutir, lo tenemos que discutir. Ah, vale. Es que la semana pasada hubo propuestas de grabar, pero yo no tenía ganas. Y era un tema que, es que no me acuerdo el tema, pero no me sentía yo como para defenderlo. Pero no me acuerdo cuál era el tema. Sí, era el tema de la diferencia que hay entre los emprendedores, las startups y todo el... Ah, vale. Todo el montaje y luego, de verdad, lo que has montado una empresa. Claro. Yo, hombre, yo puedo hablar por mi experiencia de que es lo que estoy viviendo, que todavía no sé si voy a triunfar o no, porque llevamos un mes y medio, así que no llevamos más abiertos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y dices que lo tenemos que hablar? Sí, ¿no? Bueno, como no estaba muy convencida con el tema la semana pasada... Ah, digo, no, a lo mejor tiene ahora otro tema en la cabeza. No, 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 tenía ese, tenía ese. Bueno, Julia ya está acostada. Ha comido un montón hoy, se ha comido el medio plátano. Se ha dejado solo dos rodajitos. Y nada, nosotros son ya las dos menos diez y estamos preparando la mesa para comer también y aprovechar la siesta de julio para hacer alguna cosita. Cuéntate todo lo que hemos hecho hoy. Todo lo que hemos hecho. Hombre, es que yo ya he grabado hoy. Ah, vale, vale. Nosotros a las once de la mañana ya estábamos cansados de vivir, porque a las siete... Hoy se ha despertado antes, ¿verdad? A las siete, digo yo para ella. A las siete ya estaba en nuestra cama, que de normal los días diarios a las ocho se despiertan. Ahora estaba en nuestra cama sin mucha intención de seguir durmiendo. Sí, sí, estaba... Además, a mí me ha dado... Que voy a poner aquí a las chicas. A mí me ha dado un bofetón, a ti te ha dado otro. A mí me ha dado una guanca, con la mano abierta me hace ¡pum! Y me han entrado con ganas de devolvírselo, porque no me ha estado dormida y me hacen ¡bimba! Bueno, aparte de darme pellico aquí en el cuello, de darme pata, me ha dado varias bofetas, en fin. Es mi serafín. Entonces, desde las siete de la mañana, estamos ya dando vueltas en la cama. A las ocho y veinte ya estábamos aquí abajo, que se ha tomado el bibi. Y ya hemos desayunado y ella está por aquí comiendo lochitas de pavo y haciendo sus cosas. A las diez y cuarto ya teníamos la casa recogida. Sinaliza todo. Todo. Y yo, que camino al mercado, me acabo una para hacer los mandados. Yo está haciendo cambio de armario. Y luego, Julia ha empezado a coger el esposo del cajón de las medicinas y decidió que se tiran todas las medicinas. Hemos hecho maricondos de medicinas. Pues es que estamos muy maricondos. Hacéis la prueba en vuestras casas. Tres cuartas partes de las medicinas que tiene en el cajón ya han caducado. Ya han caducado, exactamente. Y no sé por qué ahora la lavadora está centrifugando, ¿vale? Y es que hemos empezado, bueno, llevamos ya como tiempo haciendo maricondos, porque realmente vivimos en un sistema capitalista y, por lo tanto, tenemos la cultura de acumular. Entonces, normalmente solemos hacer mucha limpieza, mucho el zafarrancho, que es lo que se llama de toda la vida. El maricondo actual es el zafarrancho de toda la vida de aquí. Entonces, hemos hecho maricondo intenso en el sótano hace ya un año. Antes de que no sepa lo que es maricondo, el que no sepa lo que es maricondo es tirar lo que no usáis. En Netflix tenéis el vídeo y seguro que en YouTube hay un montón de vídeos de maricondo. Y a raíz de ver maricondo, pues empezamos a hacer limpieza en el sótano. Luego, puntualmente, hacemos limpiezas en el estudio, porque, claro, no tanto Paco, pero yo sí, a mí me llegan muchos paquetes y se van acumulando cajas, cosas, productos, todo, ¿no? Y más lo que a mí se me ocurre ir haciendo, pues se va acumulando. Y luego son cosas que he usado unas cuantas veces y ya caen en el olvido. Entonces, la regla de oro, sobre todo la aplico con la ropa. Si llevas más de un año sin ponerte, fuera. Y entonces, hace poco, que ya lo visteis, lo hice con la despensa, porque estaba todo como revuelto, era como abrir, era aquello, y boom, explosión de comida. Sí, sí, por eso cualquier cosa, era un rebujeteo ahí, a ver, sí, sí, yo tenía espagueti por algún lado. Sí. Y luego, lo he hecho, ayer lo hice, que luego lo enseñaré, en el cuarto de baño. Tiene a la estantería, pues igual que la despensa. Entraba en el cuarto de baño y boom, productos de cuidado corporal, allí, todo revuelto, horrible. Y es verdad, las tres cuartas partes, no, sí, las tres cuartas partes de lo que he quitado, caducan. Es que los productos de cosmética duran de 6 a 12 meses. Te vienen de este montarrito y te ponían o 6M o 12M, o 18M a mucho, mucho. Entonces, ayer se limpieza de baño y, ojo, lo que pasa es que ahora tenía maquillaje en el baño y eso lo he llevado al tocador, y claro, ahora el tocador necesita maricondos. Pero eso ya cuando pasa con unos días. Y me queda pendiente también mi cambio de arroyo. Así que vivimos en un continuo maricondo en esta casa. Que por cierto, esa parte de ahí también hay que es maricondo. Maricondo, 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 todo maricondo. Y bueno, pues vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a hablar de chas de tía. Buenas tardes, bebé. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, cariño! ¡Hola, princesa! ¿Qué tal, mi vida? Me ha olvida muy bien, ¿no? ¿Vamos a estar, cariño? ¡Vámonos! ¡Muy, qué bonita está la calcetina, ¿no? ¿Cómo ha dormido? Tiene esto mucho mejor. Es que le he comprado a Mercadona la cremita de cara para bebé. Porque tenía esto súper quemado de los moquitos. Y parece que lo tiene mucho mejor. A ver si lo he echado hoy un par de veces. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! La palabra de Julio últimamente es... ¡Eso es mío! No, eso es mío. Es mío, es mío. Es mío. Es mío. Es mío, todo suyo ahora. Y esto lo aprendió ella, la guardia, que sí. A que lo aprendió esa niña, guay. Sí, sí, sí. ¿Y los pies, Julio? ¿Y el pie? A ver el pie. Enséñame el pie. A ver el papel. A ver. ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? Bueno, chicas, pues estamos aquí con... ¡Viva la vida! Y estamos... Pues todavía aquí. Son las... 6 de la tarde. Y ya estamos... Cansados de vivir. No, ya como que hemos muerto y hemos revivido. ¿Por qué? Que esto... El día se hace muy largo si no nos despertamos a las 7 de la mañana, Julio. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ve, siéntate aquí. Ven. Siéntate aquí. Muy bien. ¡Uy, qué pelo! A ver, límpiate la nariz. Límpiate, límpiate. Muy bien. ¿Y los pies dónde están? A ver los papeles. ¡Ay, los papeles! ¡Qué chistes! ¡El papel! El papel. A ver, enséñanselo a las niñas los papeles. ¡Ay, qué bonita! Mira, chicas, los papeles. Dile, estos papeles los hemos comprado en Kiavi. Son la talla 21. Nos han costado 5 euritos. Hace ya un par de semanas que fuimos a comprarlos. Porque mi niña no tenía zapatillita, ¿verdad? No, eso no, eso son herramientas de papá. ¿Papá? Sí, de papá. Eso es mío. Mío. Eso es mío. Dámelo, que es mío. Dámelo. Que eso es mío. Eso es mío. Déjalo ahí, ¿vale? Gracias. Gracias. Mío. Venga, limpia aquí, que está sucio. ¡Oh, qué limpio! ¿Y aquí? ¡Oh, qué limpio! ¿Y aquí? ¡Oh, qué limpio! ¡Qué limpio! ¿Ya está limpio ahí? Vale, vale. Choco a los 5. ¡Bien! Choco a los 5. ¡Bien! Choco a los 5. ¡Bien! ¡Bien! Me da el tirón y el romper. Venga, siéntate aquí, Karin. ¡Ay! Gracias. ¡Ay, el tirón! ¡Qué suave! ¡Qué suavito! Es el Romeo. ¿Ese juguete es de Romeo? ¡Dáselo a Romeo! ¡Le toma Romeo! ¡Toma Romeo! ¡Dáselo, dáselo! ¡Toma Romeo! ¡Oh, bien! ¡Se lo ha llevado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se lo ha llevado! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vente, ven! ¡Dáselo, qué suyo! ¡Dáselo, qué suyo! ¡Oh, no! ¡Dile, Romel, cuidado! Dile, bueno, chicas, pues hemos pasado... Vamos a pasar hoy el día en casa. Que estamos aquí muy bien. ¿Verdad? ¡Misa niña, ¿quién es? Pero la cámara no se toca, ¿eh? ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡Déjale a las niñas! Tú dile cosas. Venga, dile cosas. Dile cosas a las chicas. ¡Ule, ule! ¡Taco Romeo! ¿A ver la nariz? ¡Límpiala! ¡Muy bien! ¿Y la cabeza dónde está? ¡Ahí está la cabeza! ¿Y la nariz? ¿Y los ojos? ¡No! 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 ¿Y la barriga? ¡No! ¡La barriga! ¡Ahí! ¡Es que... A ver, a ver la barriga, ¿dónde está? ¿Dónde está la barriga? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ole! 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 ¿Aquí te vas a sentar? ¡Venga! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Vamos con la llave de papá? ¿Dónde está papi? ¿Julia? ¿Dónde está papi? Venga, límpiame aquí, con la toallita. Después de haber limpiado toda la casa. ¡Ah! ¡Qué bien está con la luz! ¡Mira qué cara! ¡De mala! ¡Es aquí arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Choca! ¡Choca! ¡Miren! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Venga, que te cojo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Mira el Romet! ¡Llama a Romet! ¡Llámalo! ¡Llama a Romet! ¡Muy bien! ¡Ay! Bueno, chicas, pues ni siquiera sé qué hora es. A ver... Las 10 de la noche ya. Y... Hoy tenemos hiper picoteo. Plato de jamón. Panecito. Y he comprado este queso. Yo es que soy muy fan del queso. Ni siquiera sé si es ultra procesado, ¿no? Pero es que me ha dado igual. Es queso de untar azul. Esto tiene una pinta. A mí me encanta el queso azul. Y... Para untar con el pan. Hay un poquito de queso de jamón. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Así que... Que eso. Julia le había puesto en su platito jamón, queso y remolacha. Pero me ha dicho que el queso y la remolacha que para mí. Se ha comido todo el jamón. Y el yogur se ha dejado un poquito también. Pero es que hoy ha comido mucho. Entonces tampoco le he insistido demasiado. Y... Y me la he traído aquí para leer un cuento. Que está últimamente con los cuentos que le encantan. Y... Y ya tiene mucho sueño. Al final no hemos leído cuentos. Estaba ya un poco nerviosa. Estaba ya como desconcertada. Entonces la he subido y ha caído rendida. Está durmiendo ahora muy bien. Y... El tema de acostarla y dejarla que se duerma sola. Súper bien. O sea... De estar media hora con la mano entre los barrotes. Cogiendo ella la mano para dormirse. Media hora de reloj, ¿vale? A ponerla en la cuna y que se quede dormida. Esto es un... Un paso para la humanidad, ¿sabéis? De esta familia. Así que... Hoy se ha portado súper bien. Es que... Ella en casa se lo pasa muy bien. Y es súper buena. A pesar de sus cosas como todos los niños. Claro. Y nada. Ya eso. Vamos a cenar. Hoy no hemos hecho grandes cosas, la verdad. Así que... Pero no sé. También se disfruta la casa los fines de semana. Y me gusta. Y... Ah, por cierto. No os he enseñado el cambio de... De baño. Así que intentaré en el próximo vlog. Espero que no se me olvide enseñároslo. Y nada. Pues vamos a buscar una peli. Que hoy es sábado por la noche. Y... Y a desconectar ya un poquito. Así que nada. Os mando un besazo gigantesco. Y que nos vemos pronto con un poquito más. Y un poquito mejor. Hasta mañana. ¡Mua!